Dime que ahora saluda al vecino al pasar Dime si ves una luna llenando este lunes Sabes como se pronuncia la pena y el pan Bajo sabe el vino al agua con sal Bajo de quien nunca se acaba este lunes Dime que ya está por la vez volante Mientras batalla se entre los japones Puntos cartones con los revocados Fuentes en saracas, la luz de tu walla Con el cuerpo, iniciaremos el mundo a través Nos volveremos a abrir Cuando salgamos el túnel Tumba en la luna, pared Para poder llegar a su vez Nosotros debemos saber ¿Cuántos tratamos de recurrir? Tumba en la luna, pared Venga, te has pagado por tu libertad Esta distancia en el cárcel es noche y olvido Es aburrido pensar en que no hay que pensar Que existe acordarse del triste final De los que están llenos durante el sueño Dime que ya está no va a dejar Nuestras apañas entre los camaradas Unos cantores con los que hemos llegado Cuarto es que se trabajan Gracias por ver Tumba en la luna, pared Venga, te has ganado de un mundo de una vez Tumba en la luna, pared Nosotros debemos saber ¿Cuántos tratamos de recurrir? Tumba en la luna, pared Para poder llegar a su vez Nosotros debemos saber ¿Cuántos tratamos de recurrir? Tumba en la luna, pared Tumba en la luna, pared